En esta ocasión somos muy afortunados porque hoy tenemos muestra doble. Empezamos con teatro, de los más chiquitillos de la escuela. La obra se llama El País Sin Nombre, bajo la dirección de la señora Asu, que ha tenido un año muy duro de trabajo. Desde aquí mi agradecimiento y el agradecimiento del ayuntamiento, que sé que están todos muy contentos con su trabajo. Y mi compañera Mercedes, que cuando acabe la obra de teatro, sobre la 8 menos 4, 8 por ahí, empieza mi compañera Mercedes con su muestra de flamenco. Así que les pido que se queden porque ahora se muestra de mucha calidad dentro de que somos alumnos y es una escuela, no hay que perderlo de vista, pero ponemos, como siempre digo, el máximo cariño y el máximo respeto al trabajo que realizan nuestros niños y nuestros alumnos durante todo el curso. Muchísimas gracias por acompañarnos en un año más y espero que disfruten mucho. Muchas gracias. Una cosa, por favor, lo pedimos el otro día y aún así los móviles. Hoy son muy chiquitillos, se entretienen con el sonido y les cuesta cogerlo. Así que si pueden, lo apagan, modo avión y ya disfrutad al final del escuchándolo. Gracias. 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 Palabra de honor. 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 En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad de México. En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad de México. En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad de México. En la ciudad, en la ciudad de México. En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad de México. En la ciudad, en la ciudad de México. En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad de México. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Aplausos. 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 ¡Aplausos! 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 Porque sin ti la vida se rompería, perdería su grandeza, de ese baile tan sentío, con ese empaque de reina, de paloma que en el aire alza el vuelo y se embeleza, en la plaza alta de nuestra Algeciras, donde todo es pura belleza. Gracias. 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 Yo estoy súper orgullosa del curso este que yo tenía, aunque para mí misma persona este es un poquito duro, pero bueno, lo supero gracias al baile y gracias a todas mis alumnas y el apoyo que tengo de todas ellas y sobre todo de nuestra directora, que no sé por dónde está, está por ahí sentada. Y gracias a ellos y a los compañeros tan buenos que tengo, se superan todas las cositas. Para mí este curso ya lo digo, ha sido y está siendo un curso maravilloso porque es un curso de muchos proyectos, de muchas metas cumplidas y muchos retos cumplidos. Y esto me da pie a seguir haciendo más cosas y a seguir pensando y soñando más en bailar y en montar muchísimas más cosas como esta. Muchísimas gracias de verdad. Gracias. Gracias. Bueno, pues el otro día hizo, ¿vale? Sí, yo quería venir a verla, pero tenés un beso en Valle. Adiós, Juan. Adiós, nos vemos.